Durante dos días en Buga se cumplió el seminario-taller Construcción de la Agenda Agroecológica en Colombia, cuyo lema fue Por Nuestra Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional Sana. Este evento estuvo dirigido a productores y consumidores. Preocupados ante la utilización de químicos y productos transgénicos que están acabando con el medio ambiente y afectando la salud de los habitantes del planeta, en Buga se cumplió el seminario-taller Construcción de la Agenda Agroecológica en Colombia, que tuvo como sede al Instituto Mayor Campesino. El Inca es referente municipal, regional, nacional e internacional en esos temas. Creo que en los 55 años que tiene el Inca ha sido una de las mayores referencias en América Latina. Como panelistas, estuvieron varios representantes de agrupaciones nacionales e internacionales. Uno de ellos, Greg Kennedy, canadiense, quien también vela por el cuidado agroecológico y tiene claro que los productos transgénicos no son lo mejor. Lo grave de los transgénicos es la arrogancia de las compañías que quieren poseer todo, patente la vida, y eso es imposible. La vida es gratis y nos llega como don de Dios. Y si tratamos de poseer, de controlar totalmente la vida, para eso me da pavor, porque eso no es nuestra tarea. Nuestra tarea es, como dices, es cuidar, es aumentar la vida y no tratar de controlarla. Para Greg, como para los asistentes al foro que se cumplió por espacio de dos días en la Ciudad Señora, la unión hace la fuerza, para que los productos orgánicos no pierdan su importancia en el mercado y en los campesinos. Y todavía no esperamos hacer las cosas más grandes, pero sí es un movimiento que ya lleva sus años y está cogiendo cada vez más fuerza. Por ejemplo, en los supermercados ya hay una sección donde venden cosas orgánicas, por ejemplo, y hay cada vez más personas buscando, reclamando cosas orgánicas. Queremos apostarle, por un lado, al tema de acuerdos de paz, cómo construir modelos de desarrollo rural que le apuesten a la paz y, por el otro lado, demostrar también que económicamente es viable hacer agroecología. En estudios presentados se demostró que hacer agroecología es rentable, además de no contaminar la tierra. La agroecología es una manera de hacer frente al cambio climático y hay estudios también, también hay profesores e investigadores aquí presentes que nos demuestran que es posible hacer conservación del medio ambiente con agroecología y evitar tragedias y desastres naturales. Es unir a la gente que ya está trabajando en eso para animarlas más, para compartir saberes, compartir técnicas. Y es muy importante porque todavía somos pocos. El adecuado desarrollo rural campesino y comunitario y el respeto a la productividad agropecuaria por el entorno territorial desde un marco de desarrollo sostenible y sustentable fue el tema que en este seminario estuvo en consideración, el cual contó con la Alianza por la Agroecología Latinoamericana. William Hortado Loiza, CNS Noticias, Buga. Nuestra agencia aliada Noticias RPTV ha preparado el siguiente bloque informativo.